Una mujer se ha perdido Conocer al delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila Y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna Con otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió Una mujer innombrable Huye como una gaviota Y yo rápido seco mis botas Blasfemo una nota y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar su canción La cobardía es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llegan Amores ni a historias Hola, muy buenas noches Bienvenidas y bienvenidos Hoy 22 de enero del año 2018 Nuestro programa número 37 Realidad Sanitaria Un programa con conciencia de clase Recuerden que pueden bajar la aplicación De Radio Carolla FM O en Android APP Desde la página de la radio www.carollafm.com.ar Donde pueden ver el link O si están viviendo en la zona de Colonia Carolla O Jesús María Directamente escuchar por FM 105.1 del Dial Nuestro teléfono para comunicarse 03525 15 54 66 44 También pueden consultar la página de Facebook Realidad Sanitaria La página oficial Donde encontrarán entrevistas Artículos y programas anteriores Quien les habla Damián de Pablo a la conducción Me acompaña en la operación Marco Orbes Estábamos escuchando a Silvio Rodríguez en la cortina Hoy el tema central de la editorial El tema que nos va a acompañar Casi en exclusiva Es el Chagas Sí Haremos seguramente dos o tres programas Este va a ser el primero Y tomaré algunos párrafos De un texto relativamente nuevo Que se llama Hablamos de Chagas Aportes para repensar la problemática Con una mirada integral De la doctora Mariana San Martino La editora Que fue editado en la ciudad de Buenos Aires A fines del 2015 Está en formato digital Lo pueden ver libremente en internet El Chagas es mucho más que una enfermedad No solo por la multidimensionalidad Y complejidad que lo definen Sino también porque la mayor parte De las personas Cuyo análisis de Chagas Es positivo No desarrolla La enfermedad propiamente dicha Este texto que acabo de citar No utiliza en ningún momento La expresión mal de Chagas Porque el título de mal Implica un juicio de valor Que es claramente negativo Y esto contribuye a perpetuar La estigmatización Y fomentar la discriminación De las personas afectadas Por el Chagas Al mismo tiempo Pensar en el Chagas Como un mal Lleva implícito Un estigma Frente al cual Estas personas Quedan marginadas Y en un lugar pasivo Donde pareciera No existir posibilidad de acción Y más aún Donde se desdibuja La responsabilidad Que tienen diferentes actores sociales Ante esta situación Podríamos citar Al sistema de salud A los responsables De las políticas públicas ¿No? A los funcionarios Los planificadores A los medios de comunicación De qué manera Tratan el tema Y por supuesto A la comunidad científica Y universitaria en general En la misma línea De razonamiento No se utiliza El término Chagásico Dada su carga de estigma Hacia quien padece Dicha afección En el transcurso del programa Iremos desarrollando Distintos conceptos Y también Desarrollando Esta riquísima historia Que tiene El Chagás En Argentina En América Latina Y por qué no En el mundo También hablaremos Sobre Algunos temas De la coyuntura Sanitaria nacional Así que bueno Seguimos pidiendo justicia Por Santiago Maldonada Por Rafael Nahuela Ambos muertes Bajo la responsabilidad Del Ejecutivo Nacional Un repudio total Desde este programa Al escenario represivo Propatronal y judicial Que se está montando Todos los días A lo largo y ancho del país Para despedir Trabajadores de la salud Y otros rubros De la economía Con un notable Blindaje mediático Y una complicidad Periodística casi unánime Quédense ahí Que ya volvemos Con más realidad sanitaria Vamos a escuchar Un poquito de música Y ya volvemos —¡Hedro! Yo soy cano y prevenido Mi alborja de quicho hay llena El quicho hay que a los quichuitas Hablarles dará vergüenza Charizuki, chacarera, con coplas bien sencillitas Como yo soy santiagueño, quichua y castilla o veritas Este mensaje del monte quichua, aquí llego cantando Con acento santiagueño me ha de hallar chacarera Las raíces de esta raza levantando una bandera Con un himno yo les canto, en quichua y chacarera Venga la segunda ¡Chacarera, chacarera, 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 santiagueña! Te invito a cantar en quichua lengua que la siento pura Pegado de mis mayores eslavos de una cultura Avancando coplas quichua desde mi violín sachero Cuando me piden que cante yo canto en quichua primero Las raíces de esta raza levantando una bandera Como un himno yo les canto, en quichua y chacarera Continuamos en realidad sanitaria Estábamos escuchando al genial Sixto Palavecino, Noticias del Monte Un tema musical propicio que contextualiza el Chagas Que podríamos comenzar definiéndolo ¿Qué es el Chagas? Hablar de Chagas es mucho más que hablar de una enfermedad Si bien con frecuencia se habla de enfermedad de Chagas En referencia a los efectos que causa el parásito Llamado tripanosoma cruzi O tecruzi lo pueden encontrar Sobre la salud de las personas Desde la perspectiva de la línea que vengo siguiendo Tomando el libro de la doctora San Martino El Chagas es mucho más que eso El Chagas es una problemática compleja de salud socioambiental En la cual convergen e interactúan componentes de diferente naturaleza Por esto consideramos que cualquier intento por abordar este tema Requiere la incorporación de miradas que lo contemplen Desde sus múltiples dimensiones Reconocen que una problemática es compleja Cuando según plantea el cientista Edgar Morin Digamos a fines del siglo pasado Son inseparables los elementos diferentes que la constituyen Y en su análisis comprendemos que existe un tejido interdependiente Interactivo e interretroactivo Entre el objeto de conocimiento y su contexto Las partes y el todo El todo y las partes Las partes entre ellas Dice Edgar Morin Es a partir de este posicionamiento Que hablar de Chagas es hablar de una problemática compleja Definida y caracterizada por elementos que se conjugan dinámicamente Conformando una especie de rompecabezas De rompecabezas caleidoscópico En el cual las partes solo cobran sentido Al ser consideradas en mutua dependencia Y en interrelación dentro del todo Dependiendo también de la perspectiva de análisis Desde la cual las miramos Es por ello que reconociendo aspectos biomédicos Aspectos epidemiológicos Aspectos socioculturales Y aspectos políticos dentro de esta complejidad del Chagas Se aborda considerando cuatro dimensiones interdependientes Definidas brevemente de la siguiente manera Hay una dimensión biomédica Que abarca los aspectos que van desde la biología del parásito Y del insecto transmisor Hasta las cuestiones médicas Relacionadas con la manifestación de la enfermedad Su diagnóstico, su tratamiento Y las vías de transmisión La dimensión epidemiológica Incluye los elementos que permiten caracterizar la situación A nivel poblacional A través de parámetros como prevalencia Incidencia, distribución Índices de infestación Entre otros También contempla las nuevas configuraciones geográficas De la problemática Debidas principalmente a los crecientes movimientos migratorios Y al cambio climático a diferentes escalas También hay una tercera dimensión Que podríamos citarla como sociocultural Comprende aspectos relacionados con las cosmovisiones Y prácticas culturales De las diferentes personas involucradas El manejo del ambiente Las particularidades de los contextos rural y urbano Las representaciones Los estereotipos Los prejuicios Y las valoraciones sociales Sean estas discriminación Estigmatización Entre otras Y por último La dimensión política A tener en cuenta Que incluye las cuestiones relacionadas Con la gestión pública Y la toma de decisiones En el ámbito sanitario En el ámbito educativo En el ámbito legislativo Tanto a nivel local Como regional y mundial Además Incluye la administración pública y privada De recursos económicos La cual genera condiciones particulares Que se relacionan directa E indirectamente Con esta problemática Asimismo Esta dimensión Comprende las decisiones Que cada uno de nosotros Desde nuestro rol civil y profesional Sea en investigación Docencia Comunicación O atención Asumimos al momento De pensar al Chagas Desde una determinada perspectiva Los escenarios De transmisión Del parásito Están atravesados Por aspectos relacionados Tanto con las vinchucas Como con la cantidad Y distribución territorial De las personas infectadas Quedando entrelazadas Las dimensiones Biomédica Y epidemiológica Como recién dije Asimismo Los aspectos biológicos De la vinchuca El comportamiento El hábitat Se relacionan Con los modos de vida Diversos De diferentes comunidades Las características De las viviendas Y su relación Con el entorno ambiental Tipo y estado De la construcción Modos de organización Y distribución Del espacio Relación entre el domicilio Y los alrededores Ya que determinadas Condiciones ambientales Pueden favorecer O limitar La presencia De estos insectos De este modo Vemos como se entretejen También elementos Vinculados a las dimensiones Biomédica y sociocultural Típicamente abordadas De diferentes disciplinas A su vez La dimensión sociocultural Está profundamente relacionada Con cuestiones comprendidas Dentro de la dimensión política Ya que la toma de decisiones En el ámbito sanitario Educativo Legislativo Y económico Incide en la posibilidad De acceso igualitario Definiendo condicionantes Materiales Para la salud De las comunidades Bueno Aquí tenemos las Cuatro Miradas Las cuatro dimensiones Que toma este texto De la doctora San Martino Hablemos de Chagas La dimensión biomédica La dimensión epidemiológica La dimensión sociocultural Y la dimensión política Con este concepto De estos párrafos Vamos a seguir Escuchando un poquito de música Y ya volvemos Con más realidad sanitaria Quédense ahí Me viene como nostalgias Porque Caru y Causani Y como todo buen hijo Pago y Tamana Compáñe Mirando las nubes Silva Un iutito en una isla Y un muchacho Cuida cabras En un buro En pelón champín Y ya hay de una chinita En un escampado Y curín Meta y larga Está contenta Sus ovejas Cuida escurín Tarde voy por un camino Se me cruza Un piche a trote Lo piche y llevo En los llenos Que canquita Pa' la noche Y matajón Cazajari Tucu y chañán Si tus purinas Nita Y huyachcani Y na cuáncata Y chuñas Huillas Tucu y Buenas chas Rizu y su flau Una lechuza sentada Encima un tronco Chaguisca A las personas que pasan Ella es burla Lechista Una tos muy compadrito Su traje es todo de piel Me perdigue y me hace burla Y curipas Y se pierde Se prepara una tormenta Relampague de ancha piña Y un carabuca dispara Sin mirar tronco ni espina Hasta me voy Por un camino Se me gusta Un piche y al tronco Los pillos Y llevo en los vientos Que es cajita Pa' la noche Continuamos Escuchamos a Nostalgias Campesinas De Sixto Palavecino Nostalgias Campesinas Que es un tema Que está hecho por Sixto Doroteo Palavecino Que nació en Barrancas Un pueblito de la provincia De Santiago del Estero Sí, aquí en el norte De la Argentina Un 31 de marzo de 1915 Nace Don Sixto Y fallece también En Santiago del Estero En la capital Un 24 de abril de 2009 Sixto Doroteo Palavecino Fue un músico Y un cantante De folclore Extraordinario Obtuvo numerosos premios A lo largo de su trayectoria Incluyendo un premio Conex Como uno de los mejores Instrumentistas De folclore De la historia En la Argentina Sixto fue un gran Un experto en violín Un gran violinista Y un hombre muy cercano A los sectores campesinos Él hablaba a Quichua Hablaba muy bien Y bueno Vamos a seguir escuchando A Cito Palavecino Con este tema Que se llama El siestero Ya volvemos El siestero Se viene la segunda El siestero Gracias por ver el video. 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 Y siguiendo con la pregunta, ¿por qué es necesario hablar de Chagas? No, porque muchos se preguntarán, ¿Chagas sigue existiendo? Pero si está todo el monte tirado, si están fumigando a mansalva en este enero de 2018, ¿cómo puede sobrevivir una vinchuca? Bueno, porque en Argentina existe más de un millón y medio de personas infectadas con el parásito que causa la enfermedad de Chagas. Si bien viene en descenso en los últimos años, hay un millón y medio de argentinos que están infectados, es decir, que tienen el parásito en su interior. En el mundo, como dije recién, existen 10 millones de personas, por eso es importante hablar de Chagas. Porque también podemos estar en riesgo de contraer el parásito, no solamente las personas que viven en zona endémica, sino aquellos que hacen un viaje y, bueno, paran casualmente en algún lugar donde está la vinchuca, donde está esta chinche, donde está este vector, este insecto que es transmisor. Pueden contraer la infestación, la infección por el parásito. Porque hablar de Chagas es hablar de muchas deudas pendientes que al involucrar a distintos sectores deben convocarnos y comprometernos en tanto ciudadanos y ciudadanas de este país y habitantes de Latinoamérica. Porque en muchos casos hablamos de Chagas en primera persona o podemos estudiar, trabajar, jugar, convivir con personas que tengan Chagas. No solamente nos afecta a nosotros, sino que puede estar en personas de nuestro entorno cercano, que conviven con nosotros. Porque es un tema tan complejo que sirve como disparador para pensar otras problemáticas. Este es un punto central. Otras problemáticas directas o indirectamente relacionadas con el Chagas. ¿Cuáles son? Discriminación, avance de la frontera agropecuaria, modelos de producción, tenencia de la tierra, rol de quienes hacen ciencia en la sociedad, salud y educación, vivienda, urbanización, entre muchas otras problemáticas que dispara. Nada más ni nada menos que el Chagas. Sigamos escuchando un poquito más de música y ya volvemos con más Realidad Sanitaria. Primera. ¡Alector! Tanto que lo han ponderado, por fin resolví. Por conocer Buenos Aires, hasta allá me fui. Llegando en ese retiro, ay no más bajé, para donde iba la gente, yo también rumbié. Los autos pasan y pasan, pasan sin cortar, me he quedado un día entero sin poder cruzar. ¡Otra vuelta! En ese sute que dice fui a mosquetear, unas cosas como trancas empecé a pechear. Cualquiera puede pensar, trancas de colar, si no le largan monedas, no deja pasar. Trenes hay en ese hoyo, como pa' no creer, vieran son como balazos estos pa' coger. ¡Se acaba! Eso quien habrá inventado su paya de ser, inteligencias de hombres yo no puedo creer. Resto, bar, café, la coquita, menús a la carta, viandas semanales, delivery, variedad de culinaria. Avenida San Martín, 1896 de Colonia Carulla, ambiente climatizado. Hacé tu pedido al 15 54 30 53. Te lo repito para que lo anote, vaya, busque agenda, lapicera, anote este número. 15 54 30 53. Resto, bar, café, la coquita. Llegate por Avenida San Martín, 1896. Este fin de semana, querés pasarla, querés llevarla a tu señora, a tu novia, a tu amante, a tener una cena íntima. Anda, a la coquita, resto, bar, café. Menús a la carta, variedad culinaria. Ahí está, sobre la avenida San Martín, a metros, ¿no? Casi esquina de calle 18. Ahí está la coquita restaurante. Supermercado Carolla, llegó el super de las super ofertas. El supermercado Carolla, el super con super precios y de super ofertas increíbles. Vení a supermercado Carolla, en Don Bosco 2432, o comunícate al 460 460, supermercado Carolla. Ya inauguró el Instituto Gastronómico IGMA. Una gran variedad de cursos gastronómicos para capacitarse y con gran salida laboral. Los cursos son dictados por la chef Gisegla Bocato. Las inscripciones ya están abiertas para ayudante de cocina 1, ayudante de cocina 2, pastelería básica 1 y 2, catering para eventos y mini cocineritos. Te llevas de regalo el delantal y la cofia del instituto y con la cuota de cada mes, incluye el material de trabajo y al finalizar, se te otorgará el certificado que avala lo cursado. Instituto IGMA. Para mayor información, contactarse al 1544-7720 o al 463-788. Instituto Gastronómico María Antonieta. Anotate al 1544-7720 o 463-788. Victoria Calzados está renovada. Ahora estamos en calle Domingo Perón 939 del barrio Bulgaroni, paralelos a la ruta 9 en Jesús María. Ampliamos el local para ofrecerte más variedad y comunidad. En Victoria Calzados podrás encontrar marroquinería, accesorios, indumentaria femenina y masculina de moda y los infaltables calzados de la temporada. También seguimos incorporando revendedora para venta de calzado e indumentaria por catálogo. Continuamos con realidad sanitaria. Escuchábamos antes de la tanda Chacareda del Paisano, otra pieza exquisita de Sixto Palavecino. Sigamos hablando del vector, de quien transmite la enfermedad de Chagas, la infección, mejor dicho primero, antes que la enfermedad. Y es nada menos que la vinchuca. Vamos a hablar un poquito de dónde proviene el vocablo vinchuca. Deriva de la voz quechua, huinchuca, cuyo significado es dejarse caer, haciendo alusión al hábito de estos insectos para llegar desde sus escondites en el techo o las partes altas de las paredes hasta su fuente de alimento. Donde se esconden estas vinchucas o huinchuca en quichua. En la actualidad este nombre se utiliza sobre todo en Argentina, en Bolivia, en China y en Uruguay. Más en el cono sur. En los países del sur del cono sur. Hubo numerosas descripciones de viajeros. Aquí hay algunos datos de color muy interesantes que tiene este libro. Pero yo he tomado el de un personaje emblemático de la historia científica de la humanidad. Viajeros y conquistadores españoles sobre todo en relación a la vinchuca. Pero, como les dije, voy a citar a Charles Darwin. Sí, el hombre que dio la vuelta al mundo y escribió su libro, digamos, sobre la evolución natural. Sobre la selección natural y las especies. Charles Darwin decía en su paso por Mendoza, o la actual Mendoza. No pude descansar por haberme visto atacado, empleo de propósito de esta palabra, por un numeroso y sanguinario grupo de las grandes chinches negras de las pampas, la llamó Charles Darwin, pertenecientes al género vinchuca. Difícilmente hay cosa más desagradable que sentir correr por el cuerpo estos insectos, blandos y sin alas, de cerca de una pulgada de largos. Antes de efectuar la succión son muy delgados, pero después se redondean y llenan de sangre. Y en este estado se los aplasta con facilidad, decía nada más ni nada menos que Charles Darwin, en su paso por territorio argentino. Bueno, sobre la base de este relato y considerando que la causa de muerte de Darwin fue una insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, el corazón, digamos, no pudo funcionar como bomba. Se presume que el naturalista, que el científico inglés podría haber sido infectado con el parásito que transmiten estas vinchucas. Y esta manifestación cardíaca daba cuenta de que, bueno, es uno de los síntomas que coincide con lo que hoy conocemos como enfermedad de Chagas. Que podría haberle precipitado a la muerte. No pude descansar por haberme visto atacado por un numeroso y sanguinario grupo de las grandes chinche negras de las pampas, decía. Muy interesante. Sigamos escuchando un poquito más de música y ya venimos con más Realidad Sanitaria. ¡Gracias! 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 hacía énfasis en los 15 años, porque bueno, es una edad, como dice acá, en donde el tratamiento se ha demostrado que negativiza al parásito, es decir, lo mata, lo elimina del cuerpo prácticamente. Por eso es importante detectar a tiempo la infección del Chagas en menores de 15 años. Y siguiendo un párrafo más, dice, hasta un 30% de los enfermos crónicos presentan alteraciones cardíacas. Recién hablábamos de Charles Darwin y su muerte cardíaca. Y hasta un 10% parecen alteraciones digestivas, neurológicas o combinaciones de las anteriores. Durante muchos años en nuestro país, las acciones contra la enfermedad de Chagas estuvieron principalmente centradas en el control vectorial, es decir, en el control de la vinchuca y de los bancos de sangre, postergándose el diagnóstico y el tratamiento etiológico de los pacientes infectados. ¿Qué sería el tratamiento etiológico? Esto, detectar a los niños y tratarlos lo antes posible. En este lunes caluroso de enero, este 22 de enero, ¿dónde podemos conseguir las mejores películas? En DVD, en DVD Movies, en calle Castulo Peña, casi Plaza Pío León. Ahí en DVD Movies pueden encontrar estrenos, los clásicos, todos los géneros que siempre quisiste ver. Como así también películas en Blu-Ray, en Play, Play 3, Play 4. Hablen con Walter, que Walter de DVD Movies los va a asesorar. Agradezco mucho a toda la gente que se está comunicando, que me está mandando un mensaje. A Romina Vargas Rosa, a Verónica Montenegro, a Carolina Corfiel de Junín, le mandamos saludos. A Paola Soria, que nos está escuchando desde Catamarca, también le mandamos saludos. El amigo de DVD Movies, Walter Rubén Cañete, un abrazo grande. A Sol Pérez, a Ilén Noé, de aquí de Jesús María, Alejandra Lencina, Adriana Maldonado, también de Jesús María. A la profe Luisa Maestri, le mandamos un abrazo grande, ya leeremos el mensaje que nos mandó. A Estefania Coronel, a Erika Robledo, que nos saluda siempre por el programa, le mandamos un saludo grande. A Erika, a su familia, a su hermana, que se ha recuperado. A Griselda Piazza, que nos escucha desde Lobos, provincia de Buenos Aires, al igual que mi madre, mi tía y toda mi familia que también me mandan saludos y que están escuchando, así que aprovecho de mandar saludos para los pagos bonaerenses. Sara María Montiel, también compañera de trabajo de aquí de la zona de Candidaria Sur, Colonia Carolla. Bueno, muchas gracias a todas y todos los que se comunican. Nos dice la profesora Luisa, hola Damián, buen lunes, acompañando tu excelente programa, un tema altamente complejo, pero que parece que no se logra resolver. Raro, ¿no? Pregunta. Abrazos calurosos. Bueno, Luisa, vamos a tratar de ir desentrañando esta pregunta. A ver, ¿por qué no se resuelve? ¿Dónde están las trabas? ¿Por qué Argentina, con toda la tecnología que tiene? Aún así, tiene 306.000 niños menores de 15 años infectados y un millón y medio de infectados en total en la Argentina. 10 millones en Latinoamérica y el mundo. Es un número muy, muy interesante. También nos manda un abrazo marplatense, Pablo Garcilaso, el amigo de FM la azotea y me dice, mira, me acuerdo de la peli Casa de Fuego. Sí, sí, por supuesto, Pablo, Casa de Fuego de Miguel Ángel Solá, una interpretación de, creo que es la década del 80, en donde directamente prendían fuego los ranchos, ¿no? Que son las viviendas que caracterizaron a todo el norte argentino, sobre todo la zona chaqueña, en donde se construían con los materiales del monte, ¿no? Casas de Fuego, sí, una película que tiene sus años, pero también es recomendable para quien quiera hablar de Chagas. Bueno, vamos a seguir escuchando un poquito más de música y ya tratamos de hablar con alguna de las entrevistadas. Vamos. De madrugada desperté, pensando en la noche en de ayer, y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí, y algunos que siguen aquí. Son muchos sueños que perdí, pero no hay nada que soñarme en vida. Cuántos amores me gané Y cuántos fracasé Pero sigo amando porque en mi vida Cuántos amigos conocí Y cuántos que perdí Pero sigo con los que más quería Otra vez, otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez, otra vez Me abres la mano antes de caer Oh no, 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 no Oh no, 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 no Otra vez Cuántas canciones que canté Y cuántas que lloré Pero sigo cantando porque es mi vida Cuántas noches te perdí Pero hoy te tengo aquí No voy a dejarte No voy a dejarte nunca más Si es Me abres la mano antes de caer Otra vez, otra vez Otra vez De noche puedo sentir tu piel Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Seguimos en realidad sanitaria Seguimos en realidad sanitaria Escuchamos La Berizo Madrugada De noche puedo sentir tu piel Como dicen las vinchucas, ¿no? Cuando atacan de noche Bueno, este programa va dedicado A toda la gente que se ha preocupado En la historia de este tema del Chagas Pero particularmente nos están escuchando Desde Estocolmo, desde el Karolinska La destacada doctora, parasitóloga Graciela Terán Vázquez Como así también la doctora Gabriela Karina Olivera Que ha hecho su tesis sobre Chagas Así que, bueno, allí están Investigando y tratando de desentrañar La complejidad que tiene en la actualidad El Chagas Ya hablaremos del personaje del día Que es el doctor Carlos Chagas Pero quiero continuar diciendo Que en Argentina La enfermedad de Chagas Fue estudiada principalmente Por otro de los personajes Que ya hemos citado en este programa Que es el doctor Salvador Massa Salvador Massa vivió entre 1886 y 1946 Y sobre todo comenzó a trabajar en el Chagas A partir de 1926 en la Argentina Tomó el tema como su principal línea de investigación Y se dedicó a indagar distintos aspectos de la problemática Retomando las investigaciones en el punto En que las había dejado Carlos Chagas A lo largo de su carrera Trabajó con científicos extranjeros de mucho renombre El doctor Massa Como Rudolf Krauss Que fue un bacteriólogo austríaco O Charles Nichol Que fue un médico destacado Bacteriólogo de origen francés Que ganó el premio Nobel en 1928 Massa consiguió mostrar la gran importancia sanitaria De esta endemia Describió las formas clínicas Y difundió sus hallazgos A través de los trabajos desarrollados Junto a su equipo de trabajo En la misión de estudios de patología regional andina Más conocida como MEPRA Las investigaciones de Salvador Massa Revalorizaron los trabajos Del científico brasileño Carlos Chagas Y sus observaciones fueron De tanta trascendencia Que incluso se propuso renombrar Y actualmente se denomina la enfermedad Como enfermedad de Chagas Massa Como sus dos grandes Digamos, dedicadores Investigadores De esta enfermedad De este problema Que es un problema de Estado O de los Estados La preocupación por esta problemática Llegó a consolidarse entre la comunidad científica Recién después de haber sido Caracterizado el cuadro clínico Sobre todo ¿Qué sería el cuadro clínico? Los síntomas Los signos Las características Que expresa esta enfermedad En las personas que son infectadas Sobre todo a partir de la década Del 20, 30, 40 Hacia la misma época Se desarrollaron las primeras campañas De control químico De los insectos vectores Las vinchucas Tanto en Argentina Como hubo experiencias en Brasil y Venezuela Reconociendo al Chagas Como un problema sanitario De relevancia regional Durante las décadas Durante las décadas del 50 y 60 A causa de los movimientos migratorios Es decir Este desplazamiento de la gente De la zona rural De las zonas Del campo Hacia los centros urbanos Fue instalando el tema En los servicios de salud De las grandes ciudades Porque se empezó a llenar De chagásicos Digamos Si bien es un término Que no me gusta utilizar Comenzó a llenar Comenzó a ver chagas En las grandes ciudades Mejor dicho Comenzó en aquel entonces El proceso de urbanización De la problemática De ser una Problemática De ser una patología Que se veía En población rural Pasó en los últimos 40, 50 años A ir creciendo En las urbes Un proceso de urbanización Dado que las personas afectadas Que ya no pertenecían Solamente a las poblaciones rurales Como les dije Donde se encontraban Las vinchucas En las ciudades No hay vinchucas Pero las personas infectadas Los llevan en su sangre Más que Las innovaciones técnicas La superación definitiva De la enfermedad de chagas Implica sobre todo Una voluntad política Y una responsabilidad social Hablemos un poquito Del parásito Denominado Tripanosoma cruzi En su nombre científico Que es el causante De la enfermedad de chagas No es un virus No es una bacteria Sino que es un organismo Unicelular Es una sola célula Eucariota O sea Que tiene núcleo Con Con nuestras propias células ¿No? O sea Y también tiene un flagelo Está flagelado Es unicelular Eucariota Y flagelado Es decir Tiene como un latiguillo Atrás Tiene como una cola Que le permite movilizarse Y es tan pequeño Que solo puede verse Utilizando El microscopio Por su condición De parásito O sea Si alguno tuviera La suerte De verlo al microscopio Y viera Un glóbulo rojo Por ejemplo Que es el que transmite Perdón Que es el que transporta El oxígeno Podríamos decir Que es casi Como la mitad De un glóbulo rojo ¿Eh? Como para Hacer la analogía Del tamaño Por su condición De parásito El tripanosoma cruzi No puede vivir libre De la naturaleza Sino que necesita De manera obligada Estar hospedado Dentro de otros organismos Por eso es un parásito Porque necesita vivir Dentro de otros organismos En este caso Se trata de un parásito Que tiene dos tipos De hospedadores ¿No? Quienes lo tienen Las vinchucas Las chinches Y los mamíferos Dentro de los cuales Estamos nosotros Estamos las personas De esta manera El tripanosoma cruzi Pasa parte de su vida En el tubo digestivo De las vinchucas A quienes se llama Hospedador Eh Hospedador vector Sería ¿No? Porque además De vivir a expensas De ellas Parte de su vida Las utiliza como vía Para llegar A sus otros Hospedadores Eh Los mamíferos Y como les dije Los seres humanos Las vinchucas Son insectos hematófagos Esto quiere decir Que se alimentan De sangre En general Pican en zonas Expuestas de la piel Como cara O las manos Y mientras lo hacen Defecan Cerca de la picadura Si las vinchucas Están infectadas Es decir Que tienen al parásito En su tubo digestivo Habrá parásitos En su materia fecal Y de este modo El tripanosoma cruzi Penetrará en el organismo Cuando la persona picada Se rasque Instintivamente Y empuje las heces Hacia el orificio Dejado por la picadura O a veces pasa Que después de rascarse Uno se pasa Las manos por los ojos La boca O alguna lesión cutánea Abierta Llevando el parásito A esta región Una vez que ha ingresado El organismo Al hospedador Al ser humano Por ejemplo Circula por la sangre En parte arrastrado Por el torrente sanguíneo La misma sangre Lo va llevando Pero también propulsándose Con su flagelo Así accede Y invade Gran variedad De células Ya dentro De la célula hospedadora Cambia A una forma Redondeada Y sin flagelo Inmóvil Y comienza A multiplicarse Así A partir de un solo parásito Se forman Muchos parásitos Llegando a ocupar Un volumen tan grande Que ocurre En dos eventos Relacionados Los parásitos Amontonados Sufren un cambio Adquiriendo nuevamente La forma flagelada Y por ese aumento De volumen La célula hospedadora Se rompe De esta manera Los nuevos Tripanosoma cruzi Se diseminan Por la sangre Llegando a invadir A otras células Y otros tejidos Así el parásito Puede acceder Puede infectar Y ocasionalmente Dañar órganos Como el corazón Y el aparato digestivo Como dije anteriormente Provocando ahí sí Una vez que aparecen Los signos y síntomas La enfermedad de Chagas Si la persona O animal infectado Es picado Por una vinchuca No infectada Mientras el parásito Está circulando en la sangre Este puede ser ingerido Y una vez dentro Del tubo digestivo Del insecto El tripanosoma Vuelve a adaptarse Al nuevo ambiente Conservando la movilidad Y multiplicándose De manera tal Que será posible Encontrar Un gran número De parásitos En las heces De esa vinchuca De esta manera Comienza nuevamente Lo que se conoce Lo que acabo de leer Como ciclo de transmisión Vectorial Del tripanosoma cruzi Las vinchucas El tripanosoma cruzi Los vectores Llamémoslo como quieran También llamadas Chinches En algunos lugares De nuestro país Se caracterizan Como todos los insectos Por tener Tienen tres partes Tres pares de patas Un cuerpo Que está dividido En tres regiones La cabeza El tórax Y el abdomen Les voy a contar Cómo se denomina Otros nombres Que adquieren Los triatominos En regiones De América O según también Las lenguas Por ejemplo Guzipac Se dice en huichí Timbucu Se dice vinchuca En guaraní La chincha En com En Brasil Suelen llamarla Barbeiro Chupao O bicudo En el Perú Chirimacha Siempre estamos hablando De los triatominos La vinchuca En México Le dicen Chinche besucona Chinche besucona Fíjense que Este Que término tan delicado Para nombrarla ¿No? En Costa Rica En El Salvador En Nicaragua Bueno En casi toda Este Digamos Centroamérica Centroamérica En la parte continental Se le dice Chinche picuda Adivinen cómo le dicen En Colombia En Colombia Le dicen mamador O también le dicen pito En Venezuela Chipo Chepito En Paraguay Chichá En Ecuador Chinchorro Y en los Estados Unidos Kissing Bag Bueno Todos los términos Estamos hablando siempre Del triatomino De la vinchuca Que es el vector Es el que Hospeda Y a la vez Transmite La enfermedad de Chagas Con respecto a la forma del cuerpo Que recién mencionaba Son insectos aplanados Dorso-ventralmente Son similares a las cucarachas Lo cual les permite Refugiarse en lugares de estrecho Como grietas Cortezas Y debajo de las piedras En el margen del abdomen Presentan un borde Un borde Convexo Achatado Y saliente De diferentes dimensiones Que generalmente Presentan manchas Que pueden variar En sus coloraciones Estas características Se utilizan En la identificación De las diferentes especies De vinchucas En el caso De triatoma infestans Que es la principal especie Que está Dentro de los triatominos En la Argentina Nuestro país El adulto macho Es más pequeño Tiene un largo de Dos centímetros y medio Aproximadamente Y la hembra Llega a los tres centímetros Es más grande La hembra Que el macho Tiene ojos grandes Y saltones Y su cuerpo Es de color negro mate O ligeramente lustroso Con el borde Presentando Unas características Bandas negras Y amarillas Alternadamente Bueno Así la historia De la vinchuca Un bichito Que hay que conocer Para evitar Su picadura Y por lo tanto Su infección Por el Chagas Escuchamos un poquito Más de música Y ya volvemos Con más realidad sanitaria No se vayan Me preguntaron Como vivían Como vivían Me preguntaron Sobreviviendo Dije Sobreviviendo Tengo un poema escrito Más de mil veces Más de mil veces En el repito Sobreviviendo 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 Todos frente al peligro Sobreviviendo Sobreviviendo Tristes y errantes hombres Sobreviviendo 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 Hace tiempo no río como hace tiempo Y eso que yo reía como un jilguero Tengo cierta memoria que me lastima Y no puedo olvidarme lo de Malvinas Cuánta tragedia Sobre esta tierra Hoy que quiero reírme apenas si puedo Continuamos en realidad sanitaria Bueno, el tema del día como vine desarrollando desde que comencé Hace prácticamente una hora Es el Chagas Y para ello estamos en comunicación con la doctora, bióloga, investigadora Destacadísima científica Mariana San Martino Mariana, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Te escucho muy bien ¿Cómo estás Mariana? Muchas gracias por aceptar Un gusto, quiero contar una anécdota antes de conversar contigo De que nos conocemos con Mariana desde hace como 10 años más o menos O quizá más Y más, 13 Que nos hemos cruzado en la ciudad de La Plata Hemos hecho algunos trabajos de campo en Santiago del Estero Y bueno, por supuesto al lado tuyo Y al lado de otras compañeras y compañeros He aprendido mucho al respecto de Chagas ¿Por qué Mariana hablar hoy de Chagas? A ver, preguntas Puedo estar tres horas respondiéndolas Vamos a tratar de ser sintéticas ¿Por qué? Digámoslo, ¿por qué son muchos? Primero porque sigue siendo un problema vigente En Argentina, en América Latina y en el mundo Porque vigente y de una magnitud mucho mayor De lo que tal vez la mayoría de las personas que están escuchando Se imaginen porque estamos hablando hoy De millones de personas afectadas por el Chagas También porque hablar de Chagas Es hablar de cuestiones mucho más complejas Que la enfermedad en sí misma Que ya es compleja la parte médica del tema El Chagas, como yo digo, no tiene solo consecuencias En la salud física de las personas El Chagas en Argentina sigue causando discriminación laboral Por ejemplo Sigue causando Tenemos una anécdota de un caso de una nena Que sufrió una discriminación tremenda En la escuela Cuando le contó a los compañeros que tenía Chagas En una escuela del conurbano Un caso, sí, sí, que fue, digamos, para mí Un antes y un después Porque yo venía hablando siempre de discriminación laboral Hasta ahí no llegaba Que ya es suficientemente grave Pero bueno, tenemos casos recientes también De otros tipos de discriminación Que bueno, que son los que te muestran Que es un tema del que hay que seguir hablando Y no solo donde hay vinchucas No solo en términos de conocer Cuáles son las medidas de prevención No solo en términos de riesgo De bueno, si yo corro el riesgo de tener Chagas O yo tengo Chagas, tengo que hablar del tema Eso ni hablar, por supuesto que sí Pero si yo nunca en mi vida voy a estar bajo el riesgo De tener Chagas Puedo ser la maestra de una niña que tenga Chagas Y tengo que saber cómo actuar Puedo ser el empleador de una persona que tenga Chagas Y tengo que saber que no tengo por qué discriminarlo Y bueno, así podría seguir yo Puedo ser un periodista Claro Que necesita hablar, digamos Que necesita tomar conciencia De que es un tema del que hay que Como todos los temas, ¿no? Pensar mucho en las cosas En la forma en la que uno habla Fíjate, se sigue diciendo mucho Por ejemplo, Chagasicos Lo siguen diciendo en los medios Lo siguen diciendo los médicos Y médicas, bueno Es como un término muy difundido Y ya a nadie se le ocurriría Hablar de sidoso O canceroso Y vos fíjate De Chagasicos Se sigue hablando Y bueno, es Son todas cosas que estoy diciendo Muchas al mismo tiempo Pero que dan cuenta un poco De esto De la importancia De por qué es importante Hablar de este tema Y en términos, bueno Actualizados Respetuosos Claro Y estuvimos citando Mariana Mariana en tu libro Digamos, hablemos de Chagas Buenísimo Una edición extraordinaria Del 2015 Que han hecho, ¿no? Sí Sí, sí Donde también menciona un poco Esto que vos estás contando Sí Nosotros ahí en ese libro Bueno, ese libro lo hicimos Con los compañeros Yo coordino un grupo Que se llama Que hablamos cuando hablamos de Chagas Nos pueden encontrar Tenemos página web Página de Facebook Y desde hace ya Más de siete años Con el grupo Bueno, venimos desarrollando Como decimos Un modelo Para hablar de Chagas Desde cuatro dimensiones Se suele Cuando uno habla de Chagas Suele quedar el discurso En la parte biomédica Y cuando más vuelta de tuerca Uno suele escuchar Vas para el lado epidemiológico Pero de los aspectos políticos Y socioculturales No se habla mucho Se habla de una forma Como subestimándolos bastante Claro Entonces, en el 2015 La gente del programa Bocard de Conicet Nos invitó Nos dio la oportunidad De escribir De poner en palabras Esto que veníamos diciendo Y fue un súper desafío Pero bueno Ahí está el libro A disposición Para que le haga falta Sí, sí Te cuento Mariana Que la historia también Que ustedes desarrollan Es muy interesante Creo que la historia Del Chagas Sí En el siglo XX Y bueno, lo que va del XXI Porque la cosa sigue, ¿no? Porque las investigaciones En todo el mundo sigue Te cuento también Que nos están escuchando Desde Estocolmo Desde Carolinska La doctora Oliveira Y la doctora Terán Que son dos investigadoras Parasitólogas Que saben mucho también De Chagas Y que bueno Por lo visto Es un tema Que sigue despertando interés No mayoritario En el campo científico Pero bueno Al menos Hay gente comprometida, ¿no? Como es tu caso Sí Sí, sí Hay gente comprometida Y en rincones del planeta Que no te imaginas Más porque incluso Hay mucha gente Que tiene Chagas Y hay asociaciones De personas Afectadas por el Chagas Incluso en Australia Japón Bueno, Europa Hay un montón Es un tema Que sí Que tímidamente Pero por suerte Yo que vengo Hace ya 20 años Laburando en el tema Veo Con optimismo Algunas cuestiones Que van pasando Y se han agregado Muchos investigadores De otras áreas No estrechamente De la salud ¿No? Como sociólogos Antropólogos No en exceso No en exceso Pero sí se van agregando Ya la ausencia De la parte social Ya no es tan notoria Como era en otras épocas Bueno, mira Casualmente Me involucra directamente Pero para mí Es muy simbólico Lo que pasó el año pasado El programa de Chagas De la Organización Mundial De la Salud Que conforma grupos técnicos Para que lo asesoren En distintos temas Tiene Hasta el año pasado Tenía 5 grupos técnicos De aspectos biomédicos De Chagas Ajá Y en octubre del año pasado Formalizamos El grupo técnico Número 6 Que es en educación Y comunicación Qué bueno A la par Digamos Eso simbólico Bueno, ahí Lo que pasa con eso Es un poco responsabilidad De quienes estamos ahí Metidos Y bueno De un montón De otras cosas Pero ya el hecho De que se haya conformado Simbólicamente fuerte Y tiene que ver Con esto que vos decís Digamos Con sumar Como a la par De toda la parte biomédica Las otras voces Las otras disciplinas Claro Y me da la pauta Que históricamente También los gobiernos Como que lo han ido O sea Ha sido más Un esfuerzo Un trabajo a pulmón De investigadores Y grupos Como leía recién Nuestro gran Salvador Maza Con su MEPRA Y que es una cuestión De Estado ¿No? Como que fue una cuestión Muy personal Digamos Que lo tomó Como bandera Sí, sí De trabajito De hormiga Como le digo yo Porque la parte De la respuesta estatal Ha sido Bueno Un vaivén Eterno vaivén De épocas De épocas De De más continuidad De menos Pero Nunca la continuidad Y Y la política De Estado Tomada como corresponde Al menos en Argentina Así que Sí Ha sido mucho trabajo De hormiga De personas De grupos Tímidamente Por suerte Se van armando Lo que decía yo antes Las organizaciones De personas Afectadas por el Chagas Y eso es una voz Que está haciendo falta Digamos Y hay que Ver cómo la escuchamos Y cómo Acompañamos Para que sean cada vez más Digamos ¿No? Claro Y cómo los comunicadores ¿No? Los medios de comunicación También tratan el tema Que es muy importante Que lo puedan desarrollar Y que Es una enfermedad Que tiene vigencia Porque un millón y medio De argentinos Y argentinos Están Infectados ¿No? Sí Por lo menos Yo siempre le agrego El por lo menos Primero antes Porque las cifras También son una deuda pendiente Y son Viste Estamos manejando Hablando de este Millón y medio Que es una estimación De estimaciones De estimaciones Que venimos arrastrando De hace unos años Y En definitiva No tenemos Un número más Más acertado Pero bueno Ya con que por lo menos Sea un millón y medio Ya es Eficiente para alertarnos ¿No? De la magnitud del problema Sí, sí Yo leía recién Una cita Del Ministerio de Salud De la Nación En donde los menores De 15 años Que se calculan Más de 300.000 En la Argentina Bueno Son Para destacar Porque Los tratamientos Se han visto efectivos ¿No? Tienen eficacia clínica En menores de 15 años Sobre todo Sí Sí, sí, sí Tal cual Pero fijate Por ejemplo En Argentina Que el análisis De Chávez Es obligatorio En el embarazo Justamente Para Para detectar A tiempo A los niños Que nacen conchadas O hermanitos Digamos Con una mujer Que tiene otro hijo Hijo más grande También El protocolo Dice que hay que ver Qué pasa Con los niños Ya nacidos Y Y eso está Está como trunco Digamos No termina De arrancar Eso Que es lo que Lo que vos decías Ahí nadie Nadie discuta Ni nadie se pelea De la importancia De tratar a los menores Pero bueno Falta Falta también Y con respecto A los tratamientos Había dos drogas clásicas ¿No? El mesnidazol El nifurtimox ¿Qué otras drogas Se han descubierto Mira No Así Digamos Que hoy Se usen Y estén aprobadas Siguen siendo Esas dos Hay un montón De grupos Investigando Pero Pero Todavía No hay No se puede No hay Una tercera droga Cuarta Lo que sea Que Que uno pueda contar Que se está utilizando En algún lugar del mundo Siguen siendo Esas dos Que son drogas Pero del año Del medio siglo Más de 40 años Sí Más de 40 años Y drogas que tienen Muchísimos efectos adversos Sobre todo en adultos La comunidad científica Se sigue repeleando A ver a quién tratar Y a quién no Y parece que Y a veces Estás Digamos Yo hace re poco Estuve en Chile En una reunión Y escuchaba discusiones Todavía Como que No hay En algunos lugares No porque No por la situación De Chile Sino porque Había ahí Personas de distintos países Ni siquiera están de acuerdo Con las dosis En algunos casos De De estas drogas Que Nada Uno Debería pensar Claro que por lo menos Eso debería estar aceitado Y bueno Falta Pero fíjate que loco Vos Damiana Haceme callar Cuando correspondas Porque No todo bien Me enbalo Y le meto pata Son la invitada de lujo No 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 La charlatana Que no puede parar de hablar Pero Lo que te decía Aún con esto Con esto que estamos diciendo Para mí es algo Que siempre merece Ser destacado Estamos hablando De dos drogas Muy viejas Con muchos Afectos adversos Mucha controversia En la comunidad médica Y científica Y aún así Según las estimaciones De la Organización Mundial De la Salud Solo el 1% De las personas Que tienen chagas En el mundo Acceden a ellas O sea Fíjate Ni siquiera Aún si hoy Tuviéramos la mejor droga O la cura Contra el chagas Claro ¿Qué está pasando? ¿Qué otras cosas No se están mirando? ¿Cómo deberían ser miradas? Claro ¿Qué pasa ahí? De estos millones de personas Las que hablamos La misma estimación Que te dice Que en el mundo Hay 8 millones O por ahí 10 millones Sí Te dice que En realidad Solo el 10% Lo saben Y solo el 1% Han tenido acceso Al tratamiento Claro Entonces Hay como Muchas cuestiones Que hay que Llego la hora De mirarlas Con la misma seriedad Con las que se miran Los ensayos clínicos Toda la parte Que es complicadísima Y no No pasa por mi área Que tiene que ver Con la investigación De vacunas De nuevas drogas ¿Qué otros aspectos Tienen la misma importancia? Si hoy tuviéramos La mejor droga El mejor insecticida No estaría llegando A la gente De todas formas Sí Que históricamente Se trató también Los cardiólogos Ya la patología A ese 20-30% Que la desarrolla Es como que se ha Digamos Habido afinidad Llegando tarde Que se llega Ya con las consecuencias No se va A lo etiológico Pero bueno Esperemos que Tus investigaciones Y la de otras personas De las nuevas generaciones Puedan cambiar Un poco esta historia Ojalá Ojalá Estamos ahí La Somos Somos varios Por eso yo veo Que hay Yo nada No sé Así como soy Super mega Crítica Malvada Con un montón De cosas También soy Optimista Bien Porque Hay pequeñas Y grandes señales Que se van viendo Hay que apostarle ahí Pero siempre apostando Al trabajo de hormiga Yo No, no Le creo más a eso A ver Que te hablamos de Córdoba Vos sos de Córdoba ¿No? No, soy de Córdoba Sí, sí, sí Nací en Córdoba Nací en Córdoba Hace 20 años casi Que vivo acá en La Plata Pero He nacido en Córdoba Y estoy ahí Con mi acento Full Mirá vos Y bueno Vos fuiste para allá Yo vine para acá Claro, sí No alteramos tanto Las migraciones No, tal cual Tal cual Vamos balanceando Bueno, Marina Te agradezco infinitamente Esta comunicación Con nuestro programa Da para conversar Mucho más Seguramente Te vamos a Te vamos a volver a llamar En otro momento Porque es un tema Un tema muy interesante Para abordarlo Desde múltiples ópticas Dale Cuando quieran Y a la gente Que está escuchando Si quiere ver Descargarse el libro Que también hay otros materiales Todo de descarga gratuita La página nuestra Es www.hablamosdechagas.com.ar Perfecto Un abrazo grande Sí Bueno No, no, no No, no, nada más Ah, bueno Y en Facebook Ah, y en Facebook Sí, en Facebook también Hablamos de Chagas Ahí estamos Y se pueden comunicar Con ustedes Cualquier duda Sí, sí, sí Por supuesto Bueno, Mariana Un abrazo grande Y te dejamos seguir descansando Bueno, bueno Un cariño grande Un abrazo Adiós Estamos en contacto Chau Muchas gracias Chau 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 Me preguntaron Cómo vivía Me preguntaron Sobreviviendo Dije Sobreviviendo Tengo un poema Escrito Más de mil veces En el repito Siempre Que mientras Alguien Proponga Muerte Sobre Esta tierra Y se Fabriquen Armas Para la Guerra Yo pisaré Estos campos Sobreviviendo Todo Frente al peligro Sobreviviendo Tristes y errantes Hombres Sobreviviendo 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 Hace tiempo no río como hace tiempo Y eso que yo reía como un jilguero Tengo cierta memoria que me lastima Y no puedo olvidarme lo de Malvinas Cuánta tragedia Sobre esta tierra Hoy que quiero reírme apenas y puedo Ya no tengo la risa como un jilguero Ni la paz de los pinos del mes de enero Ando por este mundo sobreviviendo 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 Ya no quiero ser solo sobreviviente Quiero elegir el día para mi muerte Tengo la carne joven, roja la sangre La dentadura buena y un sueño urgente Quiero la vida de mi simiente No quiero ver un día manifestando Sobreviviendo Por la paz en el mundo a los animales Sobreviviendo 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 Sobreviviendo, sobreviviendo Sobreviviendo, sobreviviendo Continuamos en Realidad Sanitaria, hoy un programa cargado en donde hablamos del Chagas Pero vamos a hacer un paréntesis en este programa número 37 para hablar un poquito de la realidad sanitaria nacional De un hospital en el que ya hemos dado cuenta el año pasado, a fin de año, donde hubo algunos desplazamientos Algunos despidos de trabajadoras y trabajadores Y para ello estamos en comunicación con Karina Almirón Hola Karina, ¿me escuchás? Hola Karina Sí, sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por comunicarte, por aceptar nuestra llamada Karina Contanos un poquito cómo está la situación del Posadas en general Y después si querés hablamos un poco de tu situación Bueno, nosotros mañana estamos convocando a una jornada de lucha Vamos a arrancar a partir de las 8 de la mañana con una conferencia de prensa Luego una asamblea de trabajadores y después vamos a realizar alguna actividad Con, bueno, todos los trabajadores del hospital y las distintas organizaciones que vengan a acompañarnos Así que están todos invitados, los que puedan acercarse, incluida la comunidad, los pacientes, los vecinos Y todos aquellos que estén de acuerdo en defender al hospital Posadas y la salud pública Y estamos pidiendo que se abra una verdadera mesa de negociación seria Que hasta ahora no hubo Para pedir la anulidad de la resolución Y la reincorporación de los 122 compañeros despedidos También estamos abriendo un fondo de lucha Que vamos a abrir en breve una cuenta Para los que quieran aportar desde lejos también puedan Porque hay compañeros que hace 7 meses que no cobran el sueldo Y más allá de los despidos, digamos, ya venían en conflicto Hace 7 meses que no cobran el sueldo Ahora algunos de ellos fueron despedidos Y a otros se les renovó hasta fin de año el contrato Pero hace 7 meses que no cobran el sueldo Entonces es bastante difícil de sostener la situación Para poder estar, digamos, con toda la fuerza para dar esta pelea Por la reincorporación Vamos a estar abriendo el fondo de lucha Está bien Y Karina, vos también fuiste una de las 122 despedidas Tu función en el hospital Posadas Un hospital muy importante El más importante de la zona oeste Del Gran Buenos Aires Tenía que ver con investigar sobre el cáncer Encontrar las células oncológicas Contanos un poquito sobre tu cuestión técnica Sí, yo soy técnica y el estudio que yo realizo Permite que después los médicos puedan dar Qué tratamiento necesita cada paciente en particular Que esté enfermo de cáncer y de algunas otras enfermedades Entonces hace 10 días que no hay quien haga ese estudio Yo era la única en el hospital que está preparada para eso Y no hay muchos en el país Y bueno, veremos qué pasa Hasta ahora se habían empezado a derivar a otros lugares Pero como vos bien dijiste Somos el único hospital nacional que queda Atendemos a más de 5.000 pacientes por día De todo el gran conurbano y el país Y bueno, digamos que el resto de los hospitales Son muy pocos los que lo tienen Y tampoco tienen tanta cantidad Ya están de por sí colapsados Imaginate cuando deriven todas las biopsias de nuestro hospital Claro ¿Y cuál será el plan del gobierno entonces? Y no tratar a los pacientes con cáncer O derivar esos estudios O sea, ¿cómo la piensan? Primero, evidentemente no la pensaron antes Porque me echaron y hace 10 días Y todavía no tienen con quién reemplazarme Pero lo que yo creo es que deben estar buscando a alguien Para contratarlo de manera monotributista Para reemplazarme Y bueno, difícilmente consigan a alguien Con la experiencia y la idoneidad que tengo yo Pero bueno, tomarán a otra técnica, supongo Claro, y muchos servicios así como el tuyo Que se ven afectados, que se ven recortados Y que obviamente repercuten en los pacientes A las personas que se atienden todos los días, ¿no? Sí, imaginate que, por ejemplo Unidad Coronaria echaron a 11 enfermeros Quedó vaciado el servicio Con lo que Unidad Coronaria Es como si fuera una especie de terapia intensiva Pero de pacientes cardíacos Y después, por ejemplo, en terapia intensiva pediátrica Lo que están haciendo es cama que se desocupa Cama que se cierra O sea que cada vez hay menos internación De pacientes de terapia intensiva pediátrica Y si a alguno de ustedes alguna vez le tocó La necesidad de tener que buscar En un hospital Hay muy pocas camas de terapia intensiva pediátrica En todo el país Claro, sí, sí, sí Bueno, la verdad que el panorama Es muy desalentador Pero la resistencia que están ofreciendo ustedes Nos da una visión más optimista Del futuro, ¿no? De que puede llegar a sostenerse Afortunadamente el presente es de lucha Nosotros estamos con toda la fuerza Para seguir peleándola Estamos, bueno, mañana vamos a tener Una jornada bastante larga y movidita Pero sí, apostamos a que se va a solucionar Vamos a seguir peleando por la reincorporación De todas las maneras posibles Digo, también por la vía legal Por las cuestiones gremiales Accediendo a la opinión pública A los medios de comunicación Por todas las maneras posibles No solo por los 122 despedidos Que no es poca cosa Sino más que nada en defensa del hospital Nuestro que lo están vaciando Y también de la salud pública Porque es una prueba piloto Para lo que van a hacer En todos los hospitales del país Tal cual Bueno, Karina Te agradecemos mucho esta comunicación Y mucha suerte en la lucha Así que estaremos en contacto Muchas gracias a ustedes por la nota Un abrazo grande Un abrazo grande Corazón Corazón Qué fácil se te hace a ti Que me olvide de ti Me lo pides Cómo lograrlo Cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí Tu debes Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón Corazón, escuchábamos del averizo, corazón que afecta al Chagas Y el personaje del día es nada más ni nada menos que el descubridor, el prionero de esta problemática El doctor Carlos Chagas Más allá de las crónicas y relatos mencionados, la enfermedad de Chagas recién fue descubierta en 1909 Es decir, apenas hace menos de 110 años Por el doctor Carlos Ribeiro Justiniano Das Chagas Era su nombre completo Quien vivió entre los años 1879 y 1934 En la hermana república del Brasil Este médico brasileño con sus observaciones y experimentaciones de campo Identificó al parásito que provoca la enfermedad Describió a los insectos que lo transmiten Y detalló una serie de síntomas que causa en los seres humanos Incluyendo alteraciones cardíacas y el sistema nervioso Sin embargo, también asoció a dicha infección algunos síntomas que eran producto de otras enfermedades presentes en la zona Estos errores sirvieron de excusa en algunos ámbitos científicos para poner en duda el valor de los hallazgos de Chagas La historia refiere que Carlos Chagas, perteneciente al equipo de otro destacado, el doctor Oswaldo Cruz De Río de Janeiro Fue enviado a la SANS, a Minas Gerais Para estudiar cuestiones ligadas al paludismo o a la malaria Allí se interesó por unos insectos que se alimentaban de la sangre de personas y animales domésticos Y abundaban dentro de las viviendas del lugar Encontró que en el tubo digestivo de estos insectos, conocidos con el nombre de barbeiros Como dije más temprano en el programa, en el Brasil Se desarrollaban unos parásitos que desarrollaron su atención Que llamaron su atención, perdón A los cuales denominó Schistotrypanum cruzi Que actualmente se tradujo como Trypanosoma cruzi en honor a su maestro Don Oswaldo Cruz Luego de identificar y describir al parásito hallado en el intestino de las vinchucas El doctor Chagas encontró también la sangre de un gato Y luego en una muestra tomada de una niña de dos años Que estaba cursando un importante cuadro febril Que sería el Chagas agudo Allí comenzó su lucha por conocer y dar a conocer El grave problema sanitario que ocasionaban a los seres humanos Estos parásitos y sus insectos transmisores Fue el 14 de abril de 1909 El día que Carlos Chagas encontró el parásito en la sangre de Berenice La niña de dos años En conmemoración a este acontecimiento Diversas agrupaciones de personas afectadas por el Chagas Reunidas en la ciudad de Uberaba En Brasil En el año 2009 establecieron esa fecha Como el Día Internacional de las Personas Afectadas por el Chagas Con el doctor Carlos Chagas nos despedimos Muchas gracias a todas y todos por estar del otro lado Nos vamos hasta el próximo lunes Donde tendremos una segunda parte de el Chagas Gracias por estar ahí Chau 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 Gracias por ver el video.